Muy buenas tardes, bienvenidos a la nueva edición de Go for Hearthstone, esta vez tenemos un invitado de primerísimo nivel, los que nos estáis viendo normalmente en la temporada de SELE Masters, pues lo conoceréis más que de sobra y los que sigáis la escena de Hearthstone competitiva nacional, un crack de la talla de Nachete, Dale Som, bienvenido compañero, jugador de Moistar Riders, ¿qué tal? Muchas gracias por tu palabra, Xenium, y encantado de estar aquí, vamos a disfrutar un poquito de buen Hearthstone aquí de los jugadores nacionales y a ver qué tal se da. Tenía ganitas ya de castear, el año pasado nos boicoteaste casi la final presencial del Master con Kai Sercillo, ahí cogieron incluso al pobre Capi de Rehen, a los Geo, bueno, movidote Xenium, las ganas que tenía aquí el señor Riders de Castear. Hombre, tengo un poquito de ganas de venganza, es decir, ya estoy harto de recibir palos ahí en la SELE Masters de los Casters. Con estos Casters de Rango 25, estos pollos locos que no dejan de meterse conmigo. No, no, es que no paran, claro, recibo palos, palos, pues tengo ganas de volver un poquito y aquí estoy contigo para poner verde a los que jueguen, ¿no? Para vendrarte, efectivamente, bueno. Hombre, broma. Pues nada, vamos a empezar con un poquito de matchup extraño porque normalmente en este meta actual, dale, estamos viendo mucho Mirror, ¿no? Casi todo el mundo está en la sopa, casi todo el mundo juega la misma clase, pero bueno, para empezar así de forma un poquito distinta, pues van versus Phonic y vemos, por ejemplo, que tiene Mago Paladín, que es una set-up un poco curiosa, ¿no? Y un Guerrero, y aquí sí que vemos el... Que ahí ya vemos algo más lógico por parte de Phonic. Pero me sorprende mucho por parte de... o sea, la set-up de Paladín y Mago, porque diría que ninguno de... o sea, ninguna de las clases tiene un mazo realmente fuerte. Supongo que el Palas me atrevo a aventurar que será un Palas Moonlocks, y el Mago será un Mago Control, un Mago Elementales con el DK, o un Mago Freeze tradicional. Pero en cualquier caso, no veo mucha sinergia en una line-up que lleve Paladín y Mago, y más si dejas fuera el press. No sé, veremos qué nos tiene preparado este jugador con eso con Mago. A ver, yo lo de Paladín la verdad que es una clase que asocio mucho contigo, dale, porque te recuerdo siempre jugando, por ejemplo, en... Vamos, en el qualifier de... del... madre mía. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Quién está por aquí? ¿Quién está trabajando en la competición? Pues aquí estamos, a punto de empezar. Primera ronda, llegas a tiempo, acá te... Te hago el análisis de los picks y de los bans. Bueno, sí, puedes hacerlo, pero... ¿Qué te parece...? Debería que estamos planteándole lo del Paradís Mago, que dale... Que no llevan pries, macho. ¿Qué opinas? No lo sé, no lo... Es que aquí es Conquest, pero solo con tres decks. La primera ronda, en la final sí que es vos cinco. Ah, no lleva pries. No lleva pries, claro, claro. Eso ya es raro, ¿no? Rarete, pero... Se llama... esto es la Go4 y me faltan polvos para gratis. No tengo el DK. Eso es lo que yo te digo. Pero aún, mi teoría. Mucha suerte en el castillo y un saludete para todo el mundo. Venga, crack. Y no faltáis... la Masters. Hombre, no, por favor. Hombre, yo no me la voy a perder, ya te lo digo acá. Yo no me la voy a perder. No logramos del juego acá. De este no nos libramos. Pues eso, te iba a comentar el Paradín porque yo es una clase, ya te digo, dale, que asocio mucho contigo. Yo recuerdo en los qualifiers que sí que estabas jugando una versión así bastante greedy de... Vamos, de hecho, recuerdo incluso Oferral también, tu compañero de equipo, que empezaste a poner de moda lo de llevar los dracos primordiales y jugar esas primeras versiones que hubo en un Goro de ese Paradín mid-range, digamos, con los Piedraloma, con los Tarim... Bueno, controleros más que mid-range. Sí, eso es. Sí, yo además fui de los primeros así que opté por empezar a llevar a Enzot, porque normalmente al principio de esa expansión se popularizó mucho el Paladín control, pero con muchas curaciones y sin Enzot, sin Cain, y yo para el qualifier de la SL, de la SL Master, prediciendo un poquito más que mis rivales llevarían mazos de control, pues me decidí a llevar un Paladín de Enzot que podía mejorar un poquito esas paredes. Más greedy, más de... a tope de value, ¿no? Para late game y demás. Bueno, pues entre eso, y que también ahora últimamente te he visto subiendo capturas de pantalla, Rango 1 Europa. Algo, ¿no? Felicidades a una buena compañera. Muchísimas gracias, señor. Porque la que me está saliendo últimamente no te mueven del número uno, ni con agua hirviendo, macho. Sí, sí, te he jarrado bastante. Y has estado, bueno, primero le diste en el mes de agosto con la duridad de Hades, le diste a tope, pero ahora te he visto mucho con el Paladín. Por eso decía yo lo de, ¿cómo vas a hablar tú mal del Paladín en HT cuando es una de tus clases para ti por lo menos predilectas? Sí, sí, sin duda. Lo consigo casi una de tus clases insignia, podríamos decir. No, no, totalmente, aparte ya lo he recuperado con el Paladín Murloc nueve veces ese top uno, se dice pronto, y sí, la verdad es que me gusta mucho. Pero simplemente es eso, si hubiera una setup más agresiva o con otro tipo de mazos me encajaría más. Pero con el mago como que te descuadra un poco, ¿no? Seguramente porque sea además un mago de control. Si fuera, por ejemplo, un mago de secretos, le podría haber un poquito más de sentido porque un Paladín Murloc y un mago de secretos puede intentar farmearse a una setup con Priex como puede ser la de Phonix. Pero ya te digo que seguramente sea un mago de control y entonces me encaja un poquito menos. Aún así vamos a darle una oportunidad, ¿no, Xeniu? Sí, a ver, nunca se sabe porque, bueno, a ver, a día de hoy lo más normal es ver magos un poquito más lentos, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor utilizando esa Jaina de K, que se está viendo mucho también. Pero bueno, quién sabe, igual nos sorprende, como ya hiciera, por ejemplo, en el máster, pues Doki con esos magos de tempo, de secretos. Se jugaba bastante el mago de secretos en la máster y se estampó bastante también, Xeniu, no te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Yo creo que una de esas partidas las comenté con Aka y me dijimos, madre mía, yo no creo que vuelva a traer esta baraja porque le ha salido bastante mal. Pero bueno, pues mira, comentabas tú que conoces un poquito a Phonix y que iba a ser el Guerrero de Towns. Acierta finalmente, compañero. Y por parte de Bam Rook, nada de Chama de Horas, perdón, de Paladín de Horas ni nada. Va a la versión controlada, vamos, con igualdad y demás. Esta es la versión prácticamente la tuya, ¿no? La más gri... Sí, sí, totalmente. No sabemos si le va a el Zoti y demás, pero pinta libre. Algo suena de haber visto, pero bueno. En cualquier caso, yo creo que se esperaba a Bam, un Warrior más agresivo. Y por eso se ha quedado, me parece, que la igualdad y tal. Y tiene una mano muy lenta. Ahora que los dos piedralomas le arreglan mucho la papeleta porque son cartas que te aportan mucho tiempo y luego aparte te aportan recursos a la larga. En cambio, la mano de Phonix, los dos dragos primordiales, son muy lentos. Van a estar mucho tiempo en su mano. Necesita intentar buscar un piedraloma o... Ah, mira, pues sí que puede ser la de Orange, ¿eh? Ahí está la... No, 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 no. Es decir, la de Orange no lleva ni igualdades ni piedralomas. Bueno, una versión... Parecía, en tanto en cuenta, que lleva la captora esta de cadáveres, ¿no? No, seguramente lo que pasa es que sea una versión muy orientada a ganar agro. Porque la captora de cadáveres es una carta muy buena contra mazos agresivos porque tiene este life steal, este robo de vida. Claro, si en el mismo momento que tú estampes un bicho en esa carta... Con que gana escudo divino al menos son seis vidas que te cura, ¿no? Exacto, sí, sí, si lo hace tradeando mesa, son mínimos seis vidas. Está muy bien contra mazos agresivos. Al mazo de Warrior Piratas le hace mucho daño. Y aquí, uff, muy malo todo. Supongo que por curvar te tienes que quedar siempre el trepador del pantano, el 3-6. Hombre, la vizora, si cogieras luego un torbellino... No, pero el tema es que tienes turno 4... Claro. Y te completas la curva bastante bien. El turno 5 es el trepador. Y exactamente, Phonix, bajo mi punto de vista cierta... Me hubiera gustado una forjadora callejera, por ejemplo, ¿no? Que también entraran en curva y ir a una... Sí, evidentemente prefieren mucho mejor... O no la forjadora callejera, sino... Bueno, el dinosaurio, el que es bestia, la 3-6. También, sí, la cuerno atroz. La cuerno atroz, justamente. Que es exactamente la misma carta que esta, pero con un último aliento. Claro, que te saca luego la matriarca, que es un bicharraco. Exactamente. Y nada... Tampoco es muy bueno... Horrible este piedraloma. El piedraloma de Vaughn Ruy, la verdad que va bastante malo. Están siendo los peores piedralomas de su promoción. Supongo que por stats y curvas y demás, sí, te quedas con el héroe, pero vamos... También es interesante la abominación, porque si vas a ir por detrás en mesa, como todo hace parecer, pues mira, es una consideración que haces. También te digo que no me parece mal el Belkov, pero bueno. Bueno, vamos a ver un matchup, como ya intuíamos un poquito en HT, pues bastante lento, ¿no? Bastante lentito, sí. ¿A tú a quién le das aquí un poquito la ventaja de cara al late game? ¿Al guerrero por el poder o...? Yo aquí creo que sin duda que, pese a no tener una buena mano Fonix, yo creo que lleva la ventaja porque veo una versión demasiado orientada al agro por parte de Vamp. Es decir, no tiene nada en mano que pueda ejercer presión sobre el guerrero de Towns. Y si no ejerces presión sobre este guerrero de Provocares, pues al final te va a acabar matando con Sulfuras. Claro. Ah, yo le decía porque, bueno, muchas veces consideramos que, entre comillas, puede ser medio counter un poquito la habilidad de héroe, el poder de héroe. Sí, 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 sin duda. Y ir sacando, reclutas mano de plata para poner un objetivo siempre en mesa para ese balazo de Sulfuras, y poder ralentizar un poquito por ahí. Pero bueno, como no es una versión greedy, como comentábamos, bueno, a lo mejor sacando de las hidrólogas, pues codos de huida, cosas así, para poder jugar varios Tyrions, eso puede ser un poquito doloroso para el guerrero. Pero más allá de eso, la verdad es que es un machado complicado, ¿no? No, a ver, el machado no me parece nada malo para el paladín, pero si curvas un poquito a Kairnes, si puedes curvar un poquito cartas de tu early game con Tarin, pero aquí vemos la mano de Van Rock, y es que en ocho cartas que tiene, ninguna ejerce presión, ninguna puede plantar en mesa, y que sea un peligro razonable para el guerrero. Ya. Porque te baja el psicotron, por ejemplo, tiene tres de ataque, el warrior simplemente se va a limitar a seguir curvando Towns y a completar la misión sin ningún tipo de problema. Con esta mano no llega a ninguna parte el paladín. Veremos a ver si roba un poquito mejor y lo consigue. Y nada, aquí decide que no puede, bueno, no decide, no podía matar a... Podría haber hecho quizás filo y a dormir con los peces, y haber limpiado más o menos la mesa, pero bueno, de momento no tenía forma de lidiar con ese Doomsayer, con ese orador del sino, y le permite a Van Rock jugar esta captura de cada vez a mesa vacía. Exactamente, pero es lo que te he dicho, que aquí entra con el Town, que se le cae muy bien, no tiene punis para la montura justamente que acaba de toquear, porque... Sí señor. No, porque a pesar de tener el escudo divino sigue sin poder matar a ese Town. Más uno, más uno. Ah, pero sigue estando bien Phoenix en la partida. Sería interesante que toqueara un Town de 3 o 4 de coste, con ese sí el block, o en este turno directamente toquear un Town de coste 5 o un curator. Pero bueno, aún así ya te digo, está bastante cómodo en la partida. La misión va lentita, ¿no? Sí, bueno, ha tenido una mano muy lenta, pero aún así ya va ya 3. No está tan mal para el turno que estamos. Solo que esto es lo que te digo, si nos roba un Town de coste 3 o 4 va a estar un poquito peor. Bueno, sí, ¿qué secreto ha cogido Bam? Me parece una redención, ¿no? Redención, sí. Recordar que este Town se saliera al campo con escudo divino y life steal cuando revive. Sale como un 3-1 sin nada más. Sí, exactamente, no... Y por poco. Pongo que saca al filo sangriento. O sea, es parte del grito de batalla el que adquiera los otros atributos del mazo, ¿no? Si entras en cripto de batalla es un simple 3-3 con Town. Y menudo top deck. Esto pone las cosas bastante mejor al paladín. De hecho, lo juega sin pensarlo demasiado. Pues no está muy de acuerdo conmigo. Supongo que es por no perder la hidróloga. Pero yo... Yo hubiera entrado con Harrison Jones siempre porque pocas veces te van a asegurar dos robos. Las dos cartas, efectivamente, sí. De hecho, pocas o ninguna. Porque no hay ningún arma del guerrero a día de hoy. O sea, la versión piratas con las mejoras y demás que tenga más de durabilidad 2. No, exacto. A lo sumo, que bueno, que cuando entre con Sulfura no pegue. Pero, de todas formas, lo interesante de entrar con Tyrion, aparte de esos dos robos que te aseguro, es que si robabas Tyrion... Harrison dice, sí. Sí, Harrison Jones, perdón. Si robabas Tyrion, lo podías jugar al turno siguiente por tempo, que era perfecto en este matchup. Pero así es... Y no dejas de meter un 5-4 en mesa que, oye... Aún así ha decidido entrar con Montura. Bastante cómodo para... Para... Para Phonix, porque va a entrar con el ejecutar seguro SS9. Problema, que no tiene la segunda carga activada y va a dejar a un 3-1 y a un 2-1. No vivo. Aún así no creo que tenga demasiado problema jugar el 2-7 y pasar turno. Sí, siempre puede entrar con Forjadora e ir sumando... Sumando Towns. Efectivamente, cargas para esa misión y... Si te das cuenta ya tiene todos los Towns en la mano, todos los que necesitas. Para completarla, efectivamente. Sí. Le faltan varios turnos para jugarlo, mínimo tres turnos. Pero aún así... Bastante cómodo. Bueno, se lo está pensando bastante Phonix. Hombre, yo creo que... Me parece una muy buena idea. Y efectivamente, para ejecutar Forjadora tenía pinta de ser... Y seguramente estando tan cómodo de vida, ya sí que entra a pegar con el arma y pierda esa oportunidad. De hecho, no tiene ni Towns la captura, no lo sabía. Yo pensaba que... Sí, sí, no, no. Es un 3-1. Lo que pillaba de forma adicional era el viento furioso, el robo de vida y el escudo divino. Y el escudo divino, no, no todo, todo. Son 3-3 sin más. Y bueno, Ragnaros no es un mal top deck. Solo que ahora mismo tiene una situación complicada en la mesa, pero va a tener que estrellar los bichos de vida uno. Por lo tanto, seguramente haga todos los trades. Le dé bastante armadura a Phonix. Sí. Pero, perdón, así... Entre con Ragnaros. No tiene ejecutar Phonix, así que ese Ragnaros además le va a suponer un grave problema. Aquí tampoco le beneficia romper el arma porque el último aliento, es decir, no influye en los trades que vaya a hacer sobre... ¿Tú crees que trae con las 3 criaturas y ya está, no? Sí, con las 3 criaturas porque además te sale gratis el daño sobre el Town porque Ragnaros te lo va a curar sí o sí al no hacerte daño sobre la cabeza. O sea, va a dejar este godón otra vez como un 2-6, ¿no? Claro, un 2-6 y un 8-8 meses, exactamente. Y vemos que ya hace un ejecutar, es el turno perfecto para que Ragnaros entra meses vacía. Te quedas con una carga de la hoja de refuerzo para hacer el OTK ese que comentábamos antes, ¿no? Con el muro de Peju. Hombre, no creo porque no lleva ningún bicho de viento furioso, pero... No, a mí no lleva el Vigia, ¿no? Y es como mínimo cuestionable, no sé cómo lo... Sí, a mí tampoco me gusta demasiado, sobre todo teniendo en cuenta lo que tú decías, ¿no? El efecto de último aliento del arma... Sí, que te va a matar toda tu mesa, pero... Pero de todas formas, que aquí ni siquiera va a entrar como un Draco que le entra perfecto en curvas y ya. Aún así, siguiendo un poquito con la línea de juego, que yo creo que simplemente Van ha dicho, necesito ejercer presión. Con este play, al menos, no le doy 4 armadura que le iba a dar de la otra manera, y aparte le meto 7 a la cabeza. De dejarlo a 35, que le iba a dejarlo, lo ha dejado a 24. Me parece que no es la opción correcta, ya te digo, pero bueno. Supongo que esa lógica habrá buscado. Aquí se le queda muy bien al dormir con los peces y tal. Se le queda muy, muy bien. Sobre todo teniendo 2. Es decir, limpia toda la mesa solo con la carga del arma. Al dormir con los peces, metes 4 a la cabeza y metes el 2-6. Activas el arma y efectivamente, dormir con los peces limpias todo. Y entras con, bueno, 4 a la cabeza y podrías incluso progresar pues con... Bueno, bajas primero quizá el... No, ¿no? No, 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 no. El pezuña sangrienta, digo, para activarlo no... Sí, sí, entiendo que quieres activar el enraged, pero... Pero no necesitas tanto ejercer presión. Es decir, mejor conservar ese puntito de vida. Ya llegar a los torbellinos. Exactamente. Aparte tienes un drago que va a entrar sí o sí al turno siguiente. De todas formas, es interesante esto. Me gusta también. No lo había pensado yo y muy bien por parte de Phonix. Porque te permite ya meter poder de héroes Sulfuras al turno siguiente. Es cierto que sí que hubiera entrado seguro. Es más barato el... Me parece un error grave no entrar a dormir con los peces. Porque se te van a estancar en la mano. Acabas de perder todo tu efecto de torbellino y tienes dos a dormir con los peces y un ejecutar en mano. Eso sí que me parece un fallo. En cambio, entrar con el drago sí que me parece un acierto. Sí, bueno, por lo que planteas, ¿no? De que el turno siguiente ya vas a ir metiendo presión con Sulfuras. Sí, mira que bien se te cae ahora entrar con Sulfuras. La mesa vacía sobre un bicho de vida 7. El bolazo perfecto. Perfecto. Bueno, ahí tiene dos efectos de torbellino para aprovechar esos dos a dormir con los peces, pero bueno. Ya te digo que yo el turno anterior hubiera entrado... Sí, hubieras utilizado esos dos micro 12b pues por sacarle valor, ¿no? Porque luego a la larga, como comentas, igual no es suficiente. Pero a ver el bolazo si tiene suerte y le pega a ese... Si no, tampoco es el fin del mundo, ¿no? No es nada grave, ¿no? No puede ir perfectamente con un dragón y la Sulfuras o lo que sea, ¿no? Esperemos a ver aquí... O sea, con el arma vas a traer seguro a ese o 6. Sí, yo creo que el dragón 4-7 y la gama. O el 4-1, ¿no? Depende de cómo quieras tener un soldador. No, a ver, realmente yo hubiera entrado con el dragón como ha hecho Phonix exactamente, porque no tiene un punis realmente, porque vale, la consagración te mata al 4-1, pero íbamos a ir de todas formas. Y ya aparte de eso, un área del paladin que quite cinco vidas no existe. La igualdad aquí. Sí, un piramato de igualdad muy clara. Y ahora puede jugar a Harrison. Exactamente, que se le queda bastante aceptable este turno, pero creo que llega tarde. Creo que llega tarde a Harrison. Es verdad que comentabas tú que te hubiera gustado verlo antes y sacar ese Tyrion o intentar robarlo, por lo menos. Uy, qué bueno es este robo. Bueno, no, porque no le queda en Draco, solo le queda un cuerno a trozo. Sí. Para robar con... Con ese curator. Aún así, un town que te robo es fantástico. Sí, por stats no es mala carta y al final te entra en curva... Y te da un robo, suficiente. Claro, para seguir entrando con ese poder de héroe que limpia a Harrison perfectamente. Pues buen turno para Phonix, sin ser una cosa del otro mundo, pero dejas mesa, limpias la del oponente. Y a ver, ahora Van Rook, normalmente tampoco tiene una jugada clarísima, pero imagino que el Draco primordial, para dejar a ese orador como un 4-4, que luego se lo puedes traer perfectamente con... Y además esa jugada que, claro, dejas un Draco que a bolazo se te puede ir también. Exactamente. No, yo creo que nunca vas a entrar con el Draco primordial aquí. Que o entras con Ragnaros o entras con pasiva Tarín. Yo soy de la opción de Ragnaros. Bueno, pues va a entrar con... ¿Y no va a completar el mana o va a entrar... O sea, no puede entrar con Tarín aquí. No va a completar mana. Ha jugado muy flojita por parte de... Por parte de Van Rook, si me lo preguntas, por lo... Uniusa cuanto menos, sí. No, a ver, entiendo que quieras sacarle valor a ese pacificador, pero... Uy, qué bueno es esto. Qué bueno es esto. Es que fíjate el turno que se te queda. Robas carta, que es lo que necesitabas, limpias toda la mesa y vas de nuevo a la cabeza. Y aparte te dejas ya la carga... A ver, que se va a robar. Te dejas ya la carga... Uy, pues nada, no la puedes tirar. Es mejor 8 daños que ese Battletrake, que en principio va a tener valor al turno siguiente. Eso sí, Van Rook. Van Rook con Draco, pero... Tampoco es el fin del mundo, es lo que te digo. Entra con Draco y él puede entrar perfectamente con... Pega con el arma, ejecuta y 8 más a la cabeza y entra con... Con el... Sí, la tiene bastante de cara a la Bionconics, ¿eh? No queremos tampoco aquí... ¿No va a estar con Draco? Bueno. Con el codo para denear los robos. Bueno, pues aquí entonces lo que va a hacer es pegar a cabeza. Sí, a lo mejor la Prole directamente. No, pega a cabeza. O sea, mete primero una forjadora, digo yo, por encima de la Prole, pero bueno, si no, no. Pega a cabeza, tira el Battle Rage y entra con la pasiva de Sulfuras. El único problema, ya tengo la dificultad de activarlos a dormir con los peces y... Sí, que se los va a comer con palitos, como decía. Sí, sí, totalmente. Es decir, le ven que a los rabiosos aún así, los 3-3... Los goals, ¿no? Ah, sí, sí, los necrófagos. Sí, los necrófagos, justamente. Que hacen un daño en área también, que deberá tener dos en el mazo. No creo que lleve torbellinos llevando doble arma de 4. Pero... Tampoco creo que lleve el DK de Garros, ¿no? No, no, no lo dudo mucho. No se suele ver en mazos de... No se juega demasiado, ¿no? No, sí, en mazos de fatiga, en mazos que comen con... La otra legendaria que te va sacando legendaria de Garros. No, bueno, esa se ve menos. Que me hay más agresivo, ¿no? No me termina de convencer este turno. Es decir, si no se te al... Es por lo que te he dicho, porque tiene miedo de comérselo. Pero, ¿qué más te da? Entra con el Battle Rage y seguramente te roba algún necrófago. Ya te digo, yo hubiera entrado seguro con el Battle Rage tras pegar con el arma. Aquí se va a curar, se va a poner de 11. Para aguantar un poquito más. Y bueno, tiene como mínimo... Como mínimo, si juega con la Gamorro, un 50% de letal, de conseguir letal. Pero bueno, ya veremos cómo lo hace aquí. Supongo que vas a entrar siempre con el bloquear con escudo, no hay muchos fallos ahí. Ese necrófago lo vas a tirar seguro, ya te digo. Hace el mismo efecto que la Gamorra. Sí, puedes hacerlo también. No, necrófago, Battle Rage y... Gira de batalla. Y tiras a cabeza y o matas a Ronaros o gana la partida. Sí, exactamente. Y ahora veremos si ha ganado o no. Si ha ganado. Pues sí. Las matemáticas no fallan. Y como nos comentaba el señor Dalot Seum, si el poder derivó a la cabeza con los tres daños de la pequeña Prole de Wernatroz era suficiente para que Fonix pusiera el 1-0. Y la verdad que, bueno, un poco lo que esperabas desde el principio, ¿no, Dale? Sí, justamente. Un matchup bastante favorable al guerrero que, como tú comentabas, ese paladín iba bastante techado, podríamos decir, contra Agro. Sí, sí, sí. Y se ha encontrado un matchup totalmente desfavorable. Ya lo vimos con esa captora de cadáveres que ese mazo estaba demasiado orientado a Agro para sobrevivir a uno de esos matchups. Aún así, bueno, ha dado guerra el paladín. Creo que ha tenido alguna jugada ciertamente cuestionable Van Rock, pero bueno, lo ha jugado lo mejor que ha podido y Fonix creo que lo ha jugado bastante, bastante bien. Poquitos turnos he estado... En desacuerdo con Fonix, ¿no? Sí, y realmente ninguno ha sido un desacuerdo como tal. Sí, bueno, es lo que comentamos siempre, ¿no? Por suerte o por desgracia, más por suerte que por otra cosa, el gesto tiene muchísimos caminos, muchísimas formas de ver cada jugada, cada play. Y luego, pues bueno, depende de los turnos o de cómo vaya evolucionando la partida, pues el tiempo te da o te quita la razón, ¿no? Exactamente. Si hace tres turnos hubiera jugado esto y ahora hubiera conservado lo otro o hubiera hecho... Claro, tiempo de arrepentirse siempre hay, ¿no, Dale? Pero bueno, es lo bonito. Tienes múltiples abanicos de posibilidades y al final tienes que decantarte por una y bueno, claro, siempre vamos a estar de acuerdo todos, ¿no? No, me parece como mínimo en todo momento así una línea lógica. Sí, eso es. Y consecuente con su juego. Eso es lo esperable, por lo menos. Exacto. Lo que siempre tomes decisiones coherentes, ¿no? Sí, sí, coherente con tu juego. O sea, que bastante bien Fonix. Y bueno, ahora le queda el Priest. Ya te digo que me parece también un matchup bastante favorable contra el paladín de control. Es decir, en el momento que tengas el DK y raza activos... Y raza hasta luego, sí. Sí, bueno, como contra cualquier matchup de control. Eso te voy a decir, digo. Básicamente contra casi cualquier mazo. Bueno, contra Agro igual tienes que buscar una respuesta así un poquito más en Irly, pero en líneas generales la verdad que este mazo de Razakus está funcionando muy bien. Exactamente. Y aquí, bueno, siendo Fonix, yo creo que el acólito me lo quedo siempre. Seguro que el orador del vecino y el sacerdote del festín me los voy a quitar. Y no sé si el piromántico te lo puede llegar a quedar para jugarlo tras el acólito y asegurarte varios robos. No lo sé. Yo creo que me quedaba solo el acólito, ya te digo. Y Fonix está de acuerdo conmigo. Exactamente. El señor Fonix cumpliendo las expectativas del Tito Dalekson. Y comentando un poquito la mano de Van Rupp. Bueno, la verdad es que Van, pues bueno... Se ha quedado el Dunsire, el único que ha equipeado. Es curioso también, ¿no? No, no está mal, porque aquí te entra muy bien, te entra muy bien contra un acólito. Como mínimo le vas a forzar un silencio o una palabra de sombra o dolor. Y si no la tienes, ganas mucho tiempo. El... Tiene en turno 3 un... Le deniegas la jugada de moneda en un iraíz o moneda acólito, quizá. No, aquí haces esto, o sea... Robas y punto, ¿no? Si metes un acólito en una mesa con Dunsire, ¿no? No, no, no. Digo que le deniegas la de moneda acólito o moneda en un iraíz. Y si la planteaba, y digo, no. No, eso está muy bien por... Porque al menos cambias una carta por otra. Es decir, está guay. Uy, ya tenemos a Raza. Aquí sí que juegas el acólito, ¿no? Sí, en principio, lo único que te punishes es el arma, porque tiene el escudo divino. Sí, sí, tiene la... Te iba a punishar igual si jugabas el unirraíz, así que está bien. Y ya recordemos que estas captoras no tienen lifesteal, porque ya has robado a la red mechón. Este cien está solo como town y escudo divino. Es verdad. Sí, por eso no se suelen jugar estas versiones, porque son cartas bastante flojitas. Sí, y no más se meten la 3-2 con cargar esa, ¿no? De Palabín. Y veremos que... Ahí supongo. Vale. Uy, esto es bueno. Bueno, no es bueno porque ya es peor, era mejor antes. Nada, entras seguramente con el unirraíz. Y creo que la punición sagrada te la guardas para un... Para un leyken. Para un reseteo, ¿no? Para un reseteo, por si lleva a Belen. Raza va a entrar. Vale. Ok, ok. Me gusta bastante conservar la moneda, pero es cierto que si quiere entrar con el ratero luego, es el play más sólido. Supongo que curas al acólito. Bueno, pero el acólito te lo va a tragar igual con... Ya, pero bueno. Si no... Ya. Es decir, tampoco... Por lo menos le obligas a ir ahí con la captora y que no te trae nada de raza, ¿no? Que también... Sacándole mucho valor a ese escudo divino. Y bueno, aquí el pacificador que se queda bastante bien porque te asegura de dominar la mesa. Y va con toda cabeza. Le está dando dos robos. Ah, vale. No, no, va con toda cabeza. Sí, la verdad que ahí uno hubiera pensado que el acólito sería tradeado. Pues aquí se le va a quedar muy bien el meter el restallido espiritual. Y viene a robas, ¿no? Sí, metes el restallido, robas con él, porque también te va a dar un robo sobre el acólito. Y ya ves cómo hace los trades una vez que veas el robo. Incluso te puedes plantear aquí y entrar con la punición. Visto que te estás jugando tan agresivo, limpiarle la mesa nunca es mala opción. Pero bueno, yo creo que primero de todo eso ya te encuentras con el restallido y ves. También puedes hacer doble trade sobre el ar de mechón. Desde luego que limpiarle la mesa sería doloroso porque sabes que viene el turno 6, sabes que lleva esas monturas. A mí es que no me gusta el turno de ratero porque... Uf, te punicía bastante. Aquí sí que te punicía bastante una montura. O sea, es cierto que te va a dar un robo, pero aún así. No sé, sí que te hace mucho daño una montura sobre ese escudo divino. Te lo va a traer prácticamente gratis el ratero y te va a dejar un bicho contra el que no puedes lidiar simplemente. Bueno, no es mala esta, ¿eh? ¿Ahora sí va a entrar con el restallido o cómo lo va a hacer? Hay que dar sorpresa. La igualdad tampoco hay mucho... Ya la ha visto. Aparte la igualdad es muy buena porque lleva piromántico también ese mazo. Y en general. ¿Se va a quedar sin tiempo? Creo que le ha dado tiempo, me parece. Pero probablemente hubiera querido jugar... No, creo que está bien así. O sea, no creo que quisiera jugar nada más. ¿El poder de héroe no? Bueno, sí, el poder de héroe, sí, correcto. Yo no me acordaba que estaba con raza, sí. Es decir, no había ningún motivo para no usar el poder de héroe. Vale, o sea... Creo que no lleva a atacar con raza. Igual atacar con raza y usar la punición o algo así. Hombre, ahí no había mucha recompensa en atacar con raza, es decir. Aunque quisiera que lo hicieran más rendiciente. No, digo, por usar la punición y no dejarle demasiada mesa para... Creo que en un cubo hubiera usado la punición ese turno, si te digo la verdad. No, porque ya vemos ese Belen que te lleva bastante valor. Y dejándole otro de estrés no tenía mucho sentido matarle uno porque tiene otro. Ya, ya. Que la montura te iba a hacer daño igual, ¿no? Si lo limpio a la mesa del todo, pues... Claro, exactamente. Da igual dejar una que otra. Y aquí, bueno... Vemos que no tiene la poción que reduce el ataque, porque al turno siguiente podía entrar con esa poción más la... ...se sacerdotiza de la cábala, para robarle el bicho con montura, que es un play devastador contra el paladino. Se puede jugarse la igualdad robada esa, ¿no? Sí, pero... Hombre, ya tengo... Yo en piromántico igual lo quise guardar, ¿no? No, y restallido también tiene. Es decir, es una limpieza de mesa en área. Es decir, da igual... Da igual la mesa que te pongan que vas a poder limpiarla. No sé que tenga escudo divino. Hombre, digo, porque a lo mejor... ...juegas la igualdad y al turno siguiente... No, yo creo que seguramente aceptas comerte ocho daños, juegas al tractor abusón y te curas. Supongo que estarás pensando si jugar la punición sagrada por el miedo a que le dequeen con bastantes hechizos, pero no tienes que tener miedo, porque recordemos que es un paladín. Prácticamente no tiene hechizos. Y lleva el DK. Y lleva el DK. O sea, se suele elegir entre el DK y el Zod, como finisher, por decirlo de alguna manera, el mazo. El DK te aporta mucha vida, te aporta 20 vidas, te aporta un remual. Esa arma más que nada, ¿no? Esa animatoria con robo de vida que va muy bien. Y aparte, el por héroe ese es sencillamente mejor que el que tienes. Pero sí, tampoco me terminé de convencer a 1000 DK. Ha sido un poquito una decepción respecto a lo que esperaba. Bueno, veremos, a ver aquí si se toquea la poción. Me hacía mucha gracia los monzos que empezaron a salir los primeros días de paladín exodia, ¿no? Matándote en un turno, con los reseteos y... Con el legendario 3-4, que no me acuerdo el nombre. Sí, eso es. Sí, pero bueno, ya se vio que el combo realmente, o sea... El veardo. El veardo, justamente. Ahí peju, sí señor. Cualquier partida que fueras a ganar por el combo, la ganabas también por control de mesa. Es decir, que en poquitas situaciones reales era consistente. No era tampoco la estrategia definitiva, pero... Era gracioso. Eso es, hablaba de que era un partido más divertido, curioso, como quieras llamarlo, ¿no? Evidentemente, pues un partido competitivo, ¿no? Y por cierto, que eres y vida por parte de BAMP. No se pides un tradeo. Va con todo, ¿eh? Estás jugando para la control, pero bueno, tiene el espíritu de un piratas. En todo suplendor, madre mía. Está buscando el atraquito. Ahora me parece correcto, ¿eh? Sabe que si se le agota el tiempo de Peter Presion, le va a ganar con él. Sí, en cuanto, lo que tú decías, en cuanto llegue en raza y anduin DK, pues lo tienes complicado. A ver ahora, no sé qué juego. A ver, aquí tiene un problema, ¿eh? Porque quiere matar al 4-6, también. Y ya, jugaré el 2-1. Vale, sí. A ver, lo único malo de este play es perder la... La punición... O sea, la punición, perdón. Restallido. Restallido para gambarlo con una igualdad. Es lo peor que te ocurre, por decirlo de alguna manera. Bueno, a ver, sigue siendo el piromántico en el mazo. Lo hemos visto antes a Phonix. Pero es una garta de 20 que le quedan, 18. Ya, sí. Lo que no entiendo muy bien ha sido lo de curarse al ratero por la consagración, ¿no? Quizás, para que se hubiera obligado a traer con la... Simplemente porque dice Phonix. Es que no me da miedo la vida a la que estoy. Es que tengo 1.000 curaciones y es un pálago todo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo también hubiera curado al bicho. Y aquí seguramente lo que trae y entre con... Uuuuh. Hombre, te puedes esperar un turno, ¿eh? Puedes hacerlo o puedes esperar un turno, como prefieras. O sea, aquí se te cae bastante bien tradear con el 2-1 al 5-1. Y robarte con la cava de este godón. En el 2-6, exactamente. De este godón. Esperemos a ver, pero... ¿Tiene el poción de fuego dragón? No, está pensando en entrar con el DK. Dice, tengo... Y claro, al entrar con el DK puedo limpiar la 5-1 del poder de héroe. Pero seguramente... No, no, la 5-1 se limpia sola con el Battlecry. O sea, lo que puede limpiar luego es... Sí, pero es cierto, es cierto, es cierto. Que tenía más 5 de ataques. Y supongo que... Robará primero porque dice... No le voy a sacar mucho valor a ese... A ese cava de botín más allá de ver el trobo. Uy, mira ese piromántico, qué bueno es. Ah, no me parece mal porque tiene el combo de igualdad más el poder de héroe que te limpia todo. También. Aún así no era malo entrar con la cabala aquí porque... Porque te ahorraba de problemas. Bueno, pues los dos súper agresivos con los DKs. Son los DKs, uno tras otro. Y ahora mismo, bueno, lo comentamos antes un poco, Dale, que el que... El momento en el que el Razakus Priest tiene... Tiene... Sí, el combo de DK más raza. Pues ahí ya se le complica la mayoría al oponente. Qué barbaridad. Y el Keto Deck es espectacular. Xenium, Keto Deck, madre mía. Sin duda alguna. En cuanto juega el DK, que una... Que lo mejor que tiene es el arma, porque es que el arma. Iba a decir, es lo mejor que tiene, pero no quería tampoco. Es que ese arma te cuesta 8 manas de por sí. Pero sí, realmente es lo mejor que tiene, pues es en la venta y la... Y encima le da arrepentimiento, que no habíamos comentado que lo había cogido, ¿no? Verdad. Y nada, y aquí la partida, uff. Le va a obligar a usar un Drago igualdad. Es decir, una igualdad Drago. Va a limpiar la mesa y se va a quedar un poquito tocadete el paladín. Sí, yo creo que está un poquito contra las cuerdas y a Bamruk. Bueno, lo comentabas desde el principio, Dale, que... Sí, este matchup hubo lo para después. Estos Razakus, en cuanto tienen montado el chiringuito, son mazos muy, muy peligrosos. Y encima, pues el matchup no era favorable. Entonces aquí, pues... Y aquí yo, tras que me uso en una igualdad, yo entraría con Belen. Porque no tiene ni... Ha gastado la punición ya, así que no tiene mucho más sentido conservarlo en mesa. Entonces entraría con pasivo a la cabeza. Belen al bicho y... Y piromántico al bicho. Y limpiar al Drago. Vale, parece que va a entrar con esto y ya. ¿Te parece que sí? Bueno, es otra manera de enfocarlo. Poquito a poco, limando... A ver, yo supongo que no quiere gastar el piromántico para la igualdad. Porque ya sí que es la única manera que tiene, sacarle un valor raro a la igualdad. Pero es cierto que la igualdad, con el poder de héroe, ya prácticamente te ha dado un efecto... Ya tiene valor, desde luego. Puedes matar prácticamente... Y ya vas a los reset, vas a poder limpiar la mesa. No tiene mucho más. Bueno, a ver qué decide ahora en ese turno Amrugh. La verdad que Tyrion pintaba bastante bien. Hombre, yo creo que ahí va a entrar Tyrion siempre. Es decir, puede tener... Es que va a limpiar la mesa porque no se cure más, pero... Es horrible el que se tiene que hacer, codo tempo si no usa la pasiva. La verdad que no queda... Arma y pasiva, no sé. Arma y pasiva. Pues sí, parece que sí. Y además, bueno, la pasiva de este DK de Tyrion, perdón, de Ulcer, queda totalmente contrarrestada por... Por el poder de héroe del DK. Que te va a limpiar todos esos dos doses que vayas sacando. Y bueno, si ya roba Hall y no va, pues ni te cuento. Y aquí supongo que entrará con... Aquí Pyro igualdad no es mala, ¿no? No es mala, lo malo es que te matas a tu bicho, por eso tampoco me gustaba mucho Hall antes. Igualdad... Y Nova, vale, también. Más barato y no te matas a tu bicho, sí, sin duda. Ese top deck de Nova que le ha venido bastante bien para... Muy bien, sí. Lo único que, bueno, le dejas ese arma, evidentemente, pero ya le vas limando bastantes daños. Está apenas a 20, ya le has quitado sus 5 de armadura del DK. Es verdad que tiene curas el paladín, ya hemos visto antes arrasarnos en la luz, que de hecho lo tiene en la mano. De hecho me parece que antes... Bueno, sí, sí, llegamos a verlo, es cierto. El último turno lo jugó. Lo jugó a Unrock. Claro, o sea, nosotros sí lo vimos. El que no sé si lo vio fue Phoenix. No, no, sí, 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 lo vio, sí, lo vio, sí, lo vio. El último turno fue o la bola a Ronaros o a cabeza. Correcto, se lo guardo mucho tiempo, pero bueno, aquí tenemos la muerte, tenemos... Bueno, sigue lo que quiera. Yo ya te digo que me gustaría ver un Belén tempo, solo que con el arma no es un poquito más complicado, pero le queda mucho para combar con el Belén. Es decir, justo en este turno igual no es el mejor. Pero espero Belén entrar al turno siguiente con un Belén sombras. Tampoco tiene mucha prisa Phoenix, ¿eh? Sabe que al desgaste y demás, en principio ya tenía las de ganar, además acaba de eliminar una de las principales fuentes de curación del paladín, ¿no? No sabemos si llevará esas... Sanación prohibidas. Porque si no las lleva, desde luego está un poquito contra las cuerdas. A lo sumo debería llevar una, porque si llevas el de calle es un exceso de curación muy grande. Es decir, es complicado sacarle valor a la arma si tiene doble sanación prohibida. Y entonces, supongo que... Bueno, sabe Van Rook que tiene que meter presión, tiene que hacer algo. Parecido de guardarse las cartas, por si acaso. Pues a ver, aquí no sé, yo... Ya te digo yo que no me desagrada Belén y sombras. Estoy convencido con lo del Belén ya, porque bueno, aquí le pegas un... Es que mejor que pasar turnos, ya te entra la lira, ya te entrará algo para seguir cuando gustas. Y me tiras 8 a cabeza, limpias mesa y 8 a cabeza, por ejemplo. Sí, seguro. Seguro. ¿Haces sombras? No, haces primero la pasiva al 2-2, después Belén, pasiva al... Pues Belén, pasiva a la cabeza, sombras y pasiva a la cabeza. Exactamente. Y si te entra un hechizo de 1... Con las sombras te buscas un hechizo baratito, a poder ser un silencio mismo. Sí, bueno, seguramente... Un silencio para silenciarte a Belén, no, desde luego. No, seguramente lo mejor sea la poción que reduce el ataque de los rivales. Sí, tamaño bolsillo. Lo tiras arriba. Y bueno, va a seguir optando por la ruta más conservadora. Dice, hasta que no tenga un valor asegurado de Belén, no lo voy a jugar, porque no necesito meter presión, si no es para hacerle el ataque. ¿Y qué valor asegurado buscas, dale? Porque la punición ya la ha usado. Sí, la punición ya la ha usado. No creo que haya explosión mental, la verdad. Lo dudo mucho. Pero, de todas formas, igual, simplemente el valor que quiere buscar es no jugar ese... O sea, poder limpiar el birros con Belén. Por ejemplo, pues entrar este turno y limpiar a ese Draco va a ser de dos poderes de Belén. También puede obligarle a hacer un play de gastar el arma y el Draco para limpiar al orador. El orador, sí. Y supongo que estará esperando a que le entre Lira o Kazakus, ¿no? Que son las dos cartas así más determinantes que le quedan en el mazo. Hombre, Lira desde luego ayuda, ¿no? Y Kazakus también, ¿eh? Y Kazakus también. Pero bueno, veremos a ver. ¿Qué buscarías aquí en este matchup? ¿Una poción de 5 o de 10? Yo creo que... O sea, normalmente, si tienes a Lira o a Belén, la mejor poción es, sin duda, de 1, sobre todo con Belén. Pero igual, en el punto que está ahora mismo la partida, que es un poquito alejado de otro... La poción de un mana queda de 3. Hace 3 daños, que se doblan con Belén, y aparte te aporta el de 7. Son 10 daños. Es bastante worth por un... 10 daños por un mana parece bueno, ¿no? Sí, parece bastante bueno. Veremos a ver qué cosas aquí, Fonix, porque ya te digo, las 3 pociones son bastante razonables. Puedes buscar la poción de 5 buscando el área o buscando... Vale, me pareció que iba a entrar con Belén ahora y yo... No sé, Rick. No sé, Rick. No sé, Rick. No sé, Rick. Y ya te digo que seguramente aquí no busques la poción de 5 porque vas a intentar entrar con... Con el dolor y con... Y con la poción de sanación. Es decir, Cazacus, dolor y poción de sanación. Por lo tanto, lo más probable... Bueno, también se te queda bien. Y puede limpiar al Drago. Inclusive, ah, no, claro que el Drago tiene... Vale. Uy. O sea, que tiene miedo aquí, Fonix. Es decir, ¿por qué no jugar Cazacus ya? Ya, yo tampoco lo veo muy claro. Pero bueno, también... Como tú decías antes, Dale está jugando muy conservador. Lleva toda la partida con Belén en la mano. Incluso habiendo visto igualdad a Drago que no ha querido jugarlo en ningún caso. Pues sigue manteniendo esa línea de juego de conservadora total, ¿no? Y te digo que tampoco me parecía necesaria la poción de fuego de Drago, ¿eh? Es decir, teniendo en cuenta que tenía el Drago que no lo iba a limpiar... Prácticamente que ha limpio con la poción de fuego de Drago. ¿Seis daños que tenías más, o? Sí, un piedra-loma y un par de porquerías más por ahí. La verdad que no es una jugada ni mucho menos determinante, ¿no? No, realmente no. Bueno, ahora sí que se lanza con Belén. Sí, porque tiene Lethal, creo. Y claro, evidentemente, sí. Sí, sí, tiene Lethal en Mel. Con el de sombras y el de la... Hay mucho más. Y el de la poción de tamaño bolsillo, que es la que tú pedías antes, pues efectivamente. Además, coge el silencio que también... Te sobra. Es decir, le sobran mínimo cinco daños, ¿no? Sí. Y bueno, fácil y sencillo por parte de Phoenix. Una cosa rápida. Como era de esperar, ¿no? La verdad que no ha habido sorpresas. Ya te comento un poquito que la setup de VanRoot me parece un poquito... Sí, no te convencía del todo, ¿no? Y además, bueno, los matchups no eran favorables. Sobre todo ese palain preparado un poco para jugar contra... Yo creo que lleva una muy buena setup contra mazos agresivos. Yo ya conocía a Phoenix y sabía que era un jugador de control. Y por tanto, lo ha tenido bastante complicado aquí VanRoot. Seguramente si hubiera encontrado una setup más de Warriors Piratas, de Chaman Evolve, hubiera tenido más oportunidades de luchar, sí. Pues al final, un poquito crónica de una muerte anunciada, como nos comentaba aquí el crack de Nachete. Y bueno, no ha dado mucho más de si esta primera ronda. La verdad que Phoenix ha sido claramente superior, probablemente en gran parte a la setup. También es verdad que ha jugado muy bien el campeón. Muy bien, muy bien. Un gran nivel por parte de Phoenix. El propio Nachete, les comentaba que pocas jugadas cuestionables le ha visto hacer, así que perfecto. Enhorabuena para Phoenix. Primera ronda que solventamos. Muchas gracias por pasarte, Nachete. A ti. Y nosotros vamos a hacer un descansito. Y nos lo dejamos, me parece que no sé si con Peju y Kriega... Me parece que están Peju y Kriega. Ahora lo veis que tenemos más sorpresas para esta tarde de Go4. Hasta ahora, chicos. Hasta ahora.